Decidir en ambientes de incertidumbre Les damos la bienvenida Aquí abordaremos la toma de decisiones en ambientes de incertidumbre Dicho análisis se hace necesario para lograr una buena gestión En nuestro caso, una buena gestión escolar En donde el seguimiento y evaluación durante el desarrollo de los procesos Y la ejecución de las actividades Hace posible la toma de decisiones Esto permite a la comunidad educativa Ajustar, cambiar, reformular e implementar otras actividades valoradas Como pertinentes y oportunas Que lleven a obtener los resultados esperados A partir de los objetivos planeados Se invita a la comunidad a reflexionar en torno A la forma en que los resultados contribuyen Al logro de los objetivos y metas establecidas Para avanzar de manera individual y como colectivo Con el fin de establecer un ambiente de convivencia sana y pacífica Así como valorar el cumplimiento de los compromisos asumidos Si bien es necesario que toda la comunidad participe de dichas reflexiones Son los diferentes comités los encargados de implementar o tomar decisiones directivas Que erradican múltiples problemas educativos De tal forma que se disminuyen por consiguiente los ambientes de incertidumbre En tiempos en donde el manejo y la organización de la información y la comunicación Es tan cambiante Hemos mencionado como pocas organizaciones pueden darse el lujo de basar sus decisiones En elecciones intuitivas o espontáneas Por lo que las instituciones necesitan un enfoque sistemático Y razonado del análisis de sus decisiones Que permita asegurar crecimiento y desarrollo Frente a los tiempos reducidos, los entornos complejos y cambiantes Es necesario estar seguro de que cada caso se está tomando la mejor decisión Antes de tomar acción Acerca de la toma de decisiones Diversos autores coinciden en que es un proceso razonable o cognitivo Realizando una selección a conciencia en la resolución de un problema La incertidumbre es el desconocimiento de información Lo cual repercute en confusiones emanadas de inseguridad y desconfianza La complejidad, interrelación y las interconexiones de las variables Influyen en el medio ambiente Las dimensiones de la incertidumbre incluyen los siguientes factores Macroambiental Se trata de la incertidumbre en el entorno general de la organización Incluidas las condiciones políticas, regulatorias, legales y económicos Tiene la función de reducir la capacidad de una organización Para trazar y perseguir opciones estratégicas Segundo, competitiva Este tipo de incertidumbre se refleja en la incapacidad Para establecer la intensidad de la competencia en la industria o institución en el futuro Los poderes relativos de los competidores Sus futuros cursos de acción y estrategias Tercero, mercado Y demanda Este tipo de incertidumbre se debe a la falta de claridad en la dinámica del mercado Y sus efectos Sobre las operaciones de la organización Y las condiciones de oferta y demanda en la industria Cuarto, tecnológica Es la incertidumbre relativa a cambios en los recursos y la capacidad tecnológica de la industria Tiene el potencial de socavar la base competitiva de una organización Independientemente del tipo de incertidumbre que se tenga Sus efectos pueden influir en resultados parciales o completamente desfavorables Al definir una decisión Con frecuencia, las organizaciones están orientadas internamente en la planificación de la calidad Por mirar hacia adentro para determinar los obstáculos a calidad de los resultados Ahora bien, la incertidumbre puede ser vista de una manera binaria Ya sea cierta y por tanto predecible fácilmente O bien, incierta y por lo tanto extremadamente difícil de predecir Pero esta visión subestima claramente la indecisión a sabiendas de que existe mucha distancia Entre la perplejidad y la certeza A continuación, se presentan las características que determinan El grado de incertidumbre para la adaptación de la gestión de la calidad Representando desde un nivel de baja incertidumbre hasta el nivel más alto Johnson y Scholes Primero, baja En esta situación, los cambios en el medio ambiente que afectan a los factores de incertidumbre son bajos Existe poco dinamismo del medio ambiente Segundo, moderada Esta situación combina la alta complejidad y bajo dinamismo O baja complejidad y el alto dinamismo Tercero, alta En esta situación, el ambiente es muy complejo y dinámico Las interconexiones entre los componentes del medio ambiente y de la organización no están claros Este alto nivel de incertidumbre hace muy difícil la toma de decisiones De acuerdo con lo anterior, el nivel de complejidad de la incertidumbre se relaciona con una mayor o menor tranquilidad al tomar las decisiones Y en el caso de la toma de decisiones directivas Siempre existen situaciones complejas Que se tienen que resolver apoyándose De una buena gestión y liderazgo